We take you to the Hotel Martinet in Brooklyn Where Bobby Philen and his orchestra Are offering a program of dance music Este es el momento que crees tan lejos de ti Si aún eres joven, te queda mucho por vivir Pero en un instante ves que no estás aquí Te encuentras en ese mundo que no sabes definir Un minuto más Para poder amar, para poderme despedir Sin tiempo para reaccionar y sin volver la vista atrás Tan solo puedo recordar mi corazón se apagó He dejado a personas sin poderte despedir Personas que te querían se acordarán de ti Y olvida el momento y trata de ser feliz Recuerda mi sueño y piensa que aún sigo aquí Un minuto más Para poder amar, para poderme despedir Sin tiempo para reaccionar y sin volver la vista atrás Tan solo puedo recordar mi corazón se apagó No he sabido comprender si esto es el cielo o el infierno No he podido comprender que es este lugar El cielo o el infierno No puedo recordar el sueño Duermo y no despierto Puedo recordar el día Que llego de lamento Mi momento es un tormento Que llena y que mueve No quiero veros sufrir No quiero veros 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 No, no, no No he podido No he podido comprender No he sabido comprender No he podido comprender que es este lugar